Hoy en NatroTips hablaremos de las técnicas de reconducción del ligamento pátelo femoral medial. Antes de iniciar esto hablaremos del abordaje. Los abordajes pueden ser para sotuliano medial únicos y amplios o a nivel de la inserción femoral y patelar. Esto depende de la experiencia del cirujano. En cuanto a las técnicas vamos a tener la técnica del lecho patelar, el cual es muy utilizado actualmente. En el cual consiste la fijación patelar a nivel del ecuador de la patela y el tercio superior y que se va a hacer la inserción femoral con el injerto a nivel del punto de no mura. Otra técnica a tomar en cuenta es la técnica del hueco patelar, en el cual consiste a hacer un túnel a nivel del ecuador de la patela y poder fijarlo con un tornillo peak o incluso un endobotón. Otra técnica a tomar en cuenta es el túnel patelar simple, realizar un túnel a nivel del ecuador de la patela de borde a borde, es decir, de medial a lateral y poder pasar el injerto por ese mismo túnel y realizar la inserción a nivel del fémur. Otra técnica similar a esta es el túnel patelar doble, es decir, realizar dos túneles y poder pasar el injerto por los mismos. Y por último tenemos la técnica del tendón del cuárese, utilizar parte del tendón del cuárese para hacer la reconstrucción y reinserción del ligamento patelofemoral medial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!